¿Qué es la convocatoria que aparece anualmente a través del Patronato de Discapacidad? Y lo que pretende es premiar, de alguna forma, a los municipios que durante al menos cinco años hayan demostrado que reiteradamente y consolidadamente han trabajado en temas de accesibilidad. Accesibilidad en todos los ámbitos de una ciudad, no solamente en lo que es edificación, en urbanismo, sino en transporte, en ocio y en turismo. Que sean capaces de dar una oferta integral a cualquier visitante y a los ciudadanos, por supuesto, en materia de accesibilidad. Tanto nosotros creemos que, siendo una de las ciudades que más estamos apostando con materia de accesibilidad y que llevamos un recorrido, no solamente en los últimos años, de más de ocho años en materia de accesibilidad, podríamos tener posibilidad de estar en esos premios. Y, bueno, pues, sabéis que lo hemos presentado hoy en el Pleno para que podamos acceder a esa candidatura y a ver si tenemos suerte y podemos ganar el premio. Y específica, que es estrategia de turismo para todos, se puntúa muchas cosas de concienciación, de comercialización, de promoción en materia de accesibilidad y también todo lo que se haya trabajado en buenas prácticas. Nosotros hemos, tanto en formación, por ejemplo, que se ha formado tanto a los trabajadores del ayuntamiento que están atendiendo al turista, tanto los empresarios que también han recibido formación y asesoramiento de parte del ayuntamiento de Linares. Y esos, bueno, son dos aspectos muy importantes que espero que se valoren positivamente. Gracias.